Santo, Santo, Santo Señor omnipotente siempre el labio mío los ores te dará Santo, Santo, Santo te adoro reverente Dios en tres personas bendita Trinidad Santo, Santo, Santo en numeroso coro santos escogidos te adoran sin cesar de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar Santo, Santo, Santo la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad ante ti se postra bañada de tu lumbre ante ti que has sido que eres y serás que eres y serás Santo, Santo, Santo por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar tu gloria contemplar Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado en poder perfecto pureza y caridad santo, santo, santo santo, santo santo, santo la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo, tierra y mar santo, santo, santo santo, santo te adorará todo hombre Dios en tres personas bendita trinidad Dios en tres personas bendita trinidad 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 y